Etapa 8 del Giro de Italia, etapa de 207 kilómetros con salida en Terni y llegada en Fosombrone. Aquí podemos ver claramente que el líder manteniendo a Andreas Legnesu, la camiseta del líder hasta el momento. Y atención a esta imagen, aquí quiero que ustedes participen, vean. Ahí podemos ver a Renko Benepol, esto es cada vez que terminan las etapas. Él no se esconde para nada, ahí lo podemos ver tomando las cetonas. ¿Qué opinan ustedes de esto que hace Renko Benepol y que también lo hace el esloveno Primoz Rogli? Ahí está, tomando cetonas después de cada etapa. Y dicen que la cetona aumenta el rendimiento, el rendimiento físico en las pruebas, en las etapas, en el ciclismo, en las carreras. ¿Ustedes qué opinan entonces? ¿Será limpiamente los triunfos de estos ciclistas? ¿Por qué a unos sí y a unos no? Por ejemplo, Nairo Quintana no estaba dopado, Nairo Quintana. Eso que él estaba tomando el tramador no hacía parte del doping. Ajá, y si la cetona aumenta el nivel deportivo, ¿eso no sería doping? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme allí en los comentarios su opinión al respecto de esto que hace Renko Benepol, de eso que hace el esloveno Primoz Rogli al finalizar las etapas. La verdad a mí me parece que si toman algo que les aumenta el rendimiento, eso para mí es doping. No sé para ustedes qué opinen. Ahí está, se las dejo claramente. Bueno, la fuga que se conformaba por cuatro ciclistas. Paren Pentren, Ben Hindling, Carlos Verona y Berwish. Ahí está la fuga que se daba. Y es el mismo Carlos Verona en el sprint intermedio en Foligno que coge 12 puntos y la fuga iba creciendo. Cada vez era más, aproximadamente de 13 pedalistas la fuga. Y a eso del kilómetro, faltando 109 kilómetros, Matías Baez cruza primero el segundo sprint intermedio en Sigilo. Ahí está. También podemos apreciar el ataque. Ahí está el ataque de uno de los fugados de Ben Hindling que en el puerto de cuarta categoría en Capucini que lo han subido en dos ocasiones y en las dos ocasiones lo ha ganado el mismo corredor que se mantenía en la fuga. Ahí está, ahí lo vemos. La fuga de 13 ciclistas que tenían más de 5 minutos. Lo podemos ver claramente. Y aquí llega, atención, el ataque de Primoz Rogli. Véalo claramente. Ahí lo podemos observar. Mira Renko Benepoel al fondo, al fondo en la imagen que se va quedando. Se va quedando con corredores de líneos también. Primoz Rogli que ataca en el último puerto. Ahí lo vemos. El único que trata de responderle es el líder hasta el momento. Andreas Lennesun. Véalo totalmente. Clarito. Y Renko Benepoel que hacía el esfuerzo por llegar pero no podía. Primoz Rogli como que le daba cada vez más duro. Ahí lo podemos apreciar que ya se iba quedando un poco más. Y atención que esos dos corredores que están detrás de Renko Benepoel. Los dos corredores de líneos Grenadier. Tao Geigenhard. Ahí está Tao Geigenhard que le llegó a Renko Benepoel. Y su compañero Geraint Thomas. Son los únicos que van a poder llegarle a Primoz Rogli. Porque Andreas Lennesun también se ha quedado. Ahí vemos el ganador de la etapa. Ben Healy. Del Education. Y aquí está señoras y señores. Los dos corredores de líneos Grenadier. Que conectaron con Primoz Rogli. Que durante ese ataque no le dieron ni una mano. Iban detrás del esloveno Primoz Rogli. Pero que ya al final en esa recta larga. Ellos ahí sí le echaron una mano. Apretaron. Para ver qué tanto le podían sacar a Renko Benepoel. Ahí pasan ya a la meta. Y podemos apreciar que allá en el fondo. En el fondo viene el grupito. Ahí viene el grupito. Ahí venía Renko Benepoel. Y la renta que le han podido sacar. Es de aproximadamente unos 14 o 15 segundos. A Renko Benepoel. Pensando. Bueno. Este fue un ataque. Digamos que oportuno. De parte del esloveno Primoz Rogli. Porque mañana se viene la contrarreloj. Uy qué contrarreloj de 35 kilómetros. Increíble. Ahí tiene nuevamente la oportunidad Renko Benepoel. De vestirse de líder. Y por eso fue que atacó. Primoz Rogli dijo. ¿Cómo? Aquí hay que sacar tiempo. Porque mañana en esa contrarreloj. Este tío nos puede meter mucho tiempo. Y le salió muy bien. Descontó. Hay unos 14 segundos. Que no está nada mal. Y eso da como un golpe de autoridad. Como diciéndole. Mira. Oye. Tú no estás solo. Aquí estoy yo también. Yo también soy favorito. Y los dos corredores de Linus Grenadier. También. Eso da un impacto ahí. Moral. Hacia Renko Benepoel. Le mete miedo a Renko Benepoel. Que mañana tiene esa gran oportunidad. Con esa gran contrarreloj. Bueno. Y aquí está el top ten de la general. Así va el giro de Italia hasta el momento. Transcurrida las etapas que llevamos. Hasta la etapa número 8. Ahí está. 33 horas. 52 minutos. Y 10 segundos. Andreas Legnesun. Ha sobrevivido. Todavía está en el primer lugar. Renko Benepoel. Que mañana seguramente va a destrozar todos los cronómetros. Bueno. Eso esperamos. 8 segundos. Primoz Roglic que es tercero. Está a 38 segundos. O sea. Está a medio minuto. De Renko Benepoel. Ustedes que opinan. Como ven esa etapa para mañana. Será que Renko Benepoel. Con esas dos caídas que ha tenido. Va a reventar nuevamente los cronómetros. Será que Primoz Roglic. Con el transcurso de las etapas. Va a mejorar lo que hizo en la primera contra reloj. Y no estará muy lejos de Renko Benepoel. ¿Sabían ustedes que el corredor de líneos. Grenadiers. El especialista en nas contra reloj. Filippo Gana se retiró. Por culpa. Porque dio positivo de Kobe. Todo eso influirá en la etapa de mañana. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme allí en sus comentarios. Cuarto lugar para Joao Almeida. 40 segundos. Quinto para Geraint Thomas. A 52. Tao Gagenham. En la sexta casilla. A 56. Séptimo para Aurelien. Para Edpentren. A 58. Octavo. Alexander Blasot. A 1 minuto 26. En la casilla 9 está Damiano Caruso. Ahí vi un comentario que me dijeron que no era Caruso. Sino Caruso. Damiano Caruso. Ahí está. Damiano Caruso. Ahora sí. Espero haberlo pronunciado muy bien. Damiano Caruso. A 1.39. Y cerrando el tótem está Lennar Camna. Ahí está. Todo, todo. Entonces queríamos recordarle el debate que teníamos. Vamos a buscarlo. Por aquí está. Ahí está. El debate que planteamos. Prendimos el ventilador. Ahí está. Nuevamente para recordarles. Renko Benepol. Al final de las etapas. Se toma un frasquito de Cetonaz. ¿Qué opinan ustedes de esta práctica? Que también la hace Primoz Roglic. Y recordemos que estos ciclistas. Cuando deciden atacar. Vea. No los alcanza nadie. Y uno se pregunta. Oye. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será ese nivel tan aplastante con los demás? No debería ser así. Deberían estar un poco más parejo. Pero es muy abismal la diferencia. Esa diferencia abismal debe ser con otros corredores. Pero en los corredores de las carreras. Que son los llamados a llevarse el título. No debería haber esa ventaja tan abismal. Que en los últimos años se ha presentado. En esa ventaja que pone Primoz Roglic contra los demás. La que pone Renko Benepol con los demás. La que pone. ¿Cuál es el otro? Tadej Pogacar con los demás. Oiga. Que barbaridad. Porque esa misma ventaja no la pone Tao Gagginhar. Que también ha ganado el Giro. Porque esa ventaja tan abismal no la pone el colombiano. El colombiano. ¿Cómo es que se llama? Este que ganó el Tour de Francia también. Egan Bernal. ¿Por qué esa ventaja tan abismal no la pone el ecuatoriano? El de Carchi. ¿Qué estará pasando aquí? Porque estos ciclistas sí. Y estos ciclistas se está viendo que ellos toman cetona. Y dice que la cetona aumenta el poder físico. Le da como más energía. Más power al cuerpo. ¿Será que este producto no es doping? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme ahí en los comentarios. Escríbanos. Déjenos sus opiniones. Que las estaremos esperando.